Me llamo Javier Tobías, vengo de San Borja, soy de familia tradicional ganadera. Mi objetivo es trabajar, trabajar por mi gremio, trabajar por mi departamento, trabajar por mi provincia y más que todo trabajar también por mi pueblo de San Borja. Yo conozco las necesidades del veneno. Tenemos un proyecto muy grande que es la exportación de carne a Rusia, a China, a Irán, que es el complejo cárnico que se va a hacer en la zona de San Borja, en la provincia de Vallivian. Y ese es un proyecto de los más ambiciosos que tenemos con Evo, el VENI Futuro Seguro.